Lamentable situación por la que se encuentra la lucha libre en Irapuato, pues un luchador fue encontrado sin vida mientras que otro se encuentra desaparecido. La información a continuación. El pasado domingo, Salvador García Soto, conocido en la lucha libre como Lepra MX, se encontraba participando en una función de lucha libre. Al término, fue privado de su libertad por sujetos armados quienes presuntamente la madrugada de ese mismo domingo arribaron al lugar donde se encontraba Salvador para privarlo de su libertad. Desde entonces, no se sabía nada de él hasta este jueves, donde en información oficial por parte de la Fiscalía de Irapuato, se dio a conocer el hallazgo de restos humanos en bolsas negras, bolsas de basura, donde acompañado de un narcomensaje o una cartulina, se indicaba que los restos humanos pertenecían nada más y nada menos que a Salvador García Soto, conocido como Lepra MX, señoras y señores. Los restos fueron localizados entre la una y dos de la madrugada de este jueves 25 de agosto en la calle Faisán de la colonia Lupita, a escasos metros del libramiento sur de Irapuato. Los policías municipales, según información que circula por parte de los medios de comunicación locales, informaron que los restos humanos estaban acompañados de una cartulina misma que indicaba un mensaje donde se aseguraban los restos pertenecen al luchador Lepra MX. Esto es lo que sin duda está ocurriendo en Irapuato, Guanajuato, pero eso no es todo. Pues este miércoles en el municipio de Irapuato, otro luchador fue privado de su libertad por sujetos nuevamente armados, señoras y señores. Aquí la información que nos está llegando, pues indica que el grupo ingresó al domicilio también sustrayéndolo a la fuerza. Esta persona de nombre Raúl Salazar se desempeñaba como empleado del sistema municipal de agua potable Japami. El nombre como luchador es Maremoto. Así que estas dos personas, señoras y señores, son las que lamentablemente se encuentran, pues uno sin vida y el otro completamente desaparecido en Irapuato, Guanajuato. Esto no es todo, pues en el mes de mayo de este mismo año fue asesinado el luchador Juventud Rebelde, también donde al parecer en manos de sujetos armados. Y hace dos años, en el año del 2020, pues el promotor de generación 21 fue asesinado mientras se encontraba en una cafetería. Así que en Irapuato, Guanajuato, la lucha libre no está pasando por buenos momentos. Y estas situaciones son tristes que, pues dejan, dejan a la afición sin sus ídolos locales. Lamentablemente, Lepra MX en estos, en estas últimas horas, sus restos humanos fueron encontrados en una bolsa de basura, mientras que el luchador Maremoto se encuentra desaparecido y privado de su libertad. Esperamos que en las próximas horas se dé más información acerca de este caso. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos, seguidores y personas allegadas a Lepra MX. Lloramos por su eterno descanso. También esperamos buenas noticias para Maremoto y, pues a ver, un poquito más sobre su paradero. Así que, señoras y señores, esta es la información de última hora. Lamentable situación para la lucha libre en Irapuato, Guanajuato. Mi nombre es Edson Ortiz y nos vemos en la próxima aquí en el Blog de la Lucha.